Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Disculpen esta entrada muy apresurada, pero acabo de hacer algo muy loco, muy loco, que ni yo me la creo. Solamente quería ahorita saludarlos y grabar esto porque es como una experiencia nueva. Compré un storage de esos que como que la gente deja. Ahorita lo estoy buscando, de hecho es el C2168, acabando perdida, pero déjenme lo encuentro y ahorita les platico bien y las saludo y les cuento a ver qué y a ver qué hay en este bendito lugar. Aquí está, vean, este chivero ahora es mío. Oigan, estoy nerviosa, pero pues aquí están. Esto es todo. Vamos a ver qué encontramos aquí. Lo compré porque uno estaba barato y creo que estaba barato porque solamente se vengo con conchos encima. y dos por la experiencia, vean, sacando aquí. Primera cosa, esto es de suéter, chamarra, o no, ¿verdad? Ok, ok. Me llamó la atención porque dije, hay ponchos en los zapatos de mujer. Entonces dije, tiene que haber como que cosillas. Esto está aquí, que es para remover el pelo. Espérenme, ahorita regreso. Sí, ya. El detalle aquí ahorita es que mi guardia está dormida, pero sirve que les explique un poquito de cómo pasó esto y regresé de la nada. Ayer, de repente, me entró la locura de buscar en Google cómo comprar storage units. Así le puse, cómo comprar storage. Así le puse. Y me salieron varias páginas. Y en una de las que me metí, le entendí un poco cómo estaba la onda. Y me inscribí. Es completamente gratis, te puedes registrar. Y me salían como subastas, porque así es como funcionan en todas. Las hacen subastas. Y pues en todas estaban bien caras. Salían unas de 600, de 500, de 120, de 200. Y esta estaba como en 10 dólares. No le estaban ofreciendo nada. Y pues me imaginé porque no se mira nada. Bueno, no se mira nada. Pero dije yo, es mi primera vez. Necesito ver cómo es esto. Entenderle. Pero si quieren que haga un video explicando, lo puedo hacer aparte. Porque no quiero enfadar a los que no les interesa saber ese proceso. Pero sí, ahorita vamos a ir a ver qué saco de ahí. Pensé yo que iba a ser como en un lugar así. Y dije, qué bueno que viene dormida la niña. Me pongo aquí, subo las cosas y a gusto. Pero no, tengo que meterme allá y me da nervio dejarla aquí. Entonces me voy a esperar a que duerma un poquito. Me bajo y voy y les muestro. Me dieron un seguro. Bueno, un candadito y la llave. Porque me dan tres días para sacar lo que tenga la unidad. Dejé 100 dólares de depósito para asegurar que yo me voy a llevar todo. Porque tengo que llevarme todo completamente. No puedo dejar nada. Y si dejo algo, cualquier cosita, no me regresan el dinero. Y la unidad a mí me costó 60 dólares. Yo fui... De primero empezó de 10, después otro ofreció 30, y después yo ofrecí 40, y otro ofreció 60, 50, perdón. Y yo dije, no, ya, dije, es mucho para mi primer storage. Dije, no lo voy a hacer. Pero dije, ingresos tacos. Ya estamos aquí, ya. Y faltaban como 15 minutos para que se acabara la subasta. Entonces dije, de seguro la voy a ganar. Y sí. Le aposté, pues, o no sé cómo se diga. 60 dólares y gané. Y ya estoy aquí. Ya está. Entonces, ahorita voy a intentar llevarme todo en un solo día. Para ahorita mismo ir por los 100 dólares y no tener que regresar. Pero pues sí. Ahorita vamos a ver qué nos encontramos. A ver qué basura me llevo. Ya saqué ponchos. Los ponchos ya los saqué. Pero vean, salió un poncho y aquí están los tenis. Vean. Ahí tengo aquí. Vamos a ver estos. Todos estos están nuevos, eh. Quiero sacar los ponchos. Bueno, saqué los ponchos para sacar ahorita como las cajas estas para empezar a echar cosas. Pero vean. Zapatos. Está patona. Estaba patona la señora esta. Ninguno de esos me van a quedar a mí. Pero vean. Esta canasta como que... Tienen los últimos zapatos que he hecho yo, creo. Este. Un spray para el pelo. Van saliendo telis de atrás. Uy. Déjenme empiezo por arriba, ¿verdad? Este otro suéter. Es un otro polo. Y está mi hijo. Un nuevo nuevo. Este otro. Es un otro. Un nuevo tray pour... Este vai a dar un chapa pa' qui. Igual está nueva Esta otra que está aquí abajo Igual es ropa Vamos a empezar por esta de arriba Esta también es ropa Este es otro suéter Este es 2X Es un poquito grande la ropa Vean este Es un pants Este como que es de hombre Lo de hombre es como que L Y es como XL Si vean este es L Este pants Por cierto la gorra de onda Ya está aquí Si encuentro algo emocionante Les aviso porque No pienso aburrirlos aquí Así es como vamos Todo esto es basura Desde ganchos, algunos inflables Algunas colchas Las voy a tirar Esta está llena de ropa Estas van cositas que van saliendo Como cremas Este Que están cerradas Sale un casco de moto Este salió vacío Ahorita voy a echar zapatos Yo creo Estos son los colchos Que si me voy a quedar Este no la he revisado Esta no la he revisado Pero al parecer igual son más colchas Y acá hay más ropa Yo creo que todo va a salir siendo ropa Y están estas sillas No sé que sean la verdad Pero todavía no llego a esta parte Ahorita voy a Hay carritos abajo Voy a llevar los ponchos Y voy a traer un carrito Para llevar basura Lo puedo echar del dompe de aquí Entonces En esas andoritas No ha salido nada Muy interesante El parcito de ropa Un poco muy grande Pero todavía me falta O sea Apenas saqué lo de enfrente Ya bajé una tandalada Vean ese también me lo voy a quedar Y aquí En una bolsa salió Una Una licuadora Una de las Nutribullet Nutribullet Y ya está Están dos Esta creo que es para moler café Y por aquí anda las Nutribullet Por ahí anda Aquí está Y esta está llena de ropa La vas a echar Ok En esta caja han salido Más como perfumitos Sale bien esta bolsita coach Bueno Es como carterita Salió este peine eléctrico Creo que este es otro Cabecito para ese Hay varias como Cremas y así Pero las que están abiertas Las estoy dejando ahí Solamente me estoy Cuidando con lo cerrado Este espejo también Hay pinzas Hay maquillajes Que ya están abiertos Pero Como estos Los voy a Los voy a tirar Ya me salió la luz Ya estoy cansada De sacar ropa Y ropa Y ropa Esta es otra caja de ropa Esta es otra caja de ropa Este salió de ahí Esta al parecer Hay alguna Que otra cosa Traste Ah Comida Pero hay maquillaje de ropa ¿Qué va a tirar ropa? Por donde quieras Igual creo que aquí lo usaron Como de colchón Pero ya tengo que Bajar Con ese carrito Y esta es bosura Esta es la de donación Y esta también Tengo que llevármelo Voy llegando a la casa Y esto es lo que me traje Por hoy Todo esto Tengo que revisarlo Y mostrárselos ahorita Vean Venía igual esta Es una Cartera Se le puede decir Coach Está muy entera La verdad también Tiene algo aquí pegado Pero Al tallarle Se le quita Esto Chiquito de aquí Ay Acá atrás Igual Tengo que ver Si se le quita Igual Pues tratar de venderla Está muy bonita Me gusta el color De lo que me quedé Como de cositas De perfumes Y eso Fueron estos Que puede ver Lo que mire Que estaba nuevo Este ¿Eso te gustó? ¿Eso? Míratela Te quedó un poquito grande Mira las orejas Ahí está Ay Te quedó bien ¿Qué? Ves allá Matel te va a dar No Allá afuera Todos estos zapatos Vean Todos 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 Estos Estoy agarrando Un par de cada uno Obviamente Vean Estos 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 Vean Lo pueden ver Están nuevos Son todos nuevos Estos igual Muchos botas Estos zapatos Vean Estos si son usados Pero todos Estos son nuevos Y hay otra bolsa Ahora les voy a mostrar Unas Del montón De chamarras Que vienen Bien Empezando con esta Ay Ay No les enseñé Pero vean Con esta Tommy Está igual Completita Esta es talla L Esta La monita También igual La voy a vender Y creo Es 10 dólares Ojalá que Si se ve Si se ve Esta con Y otra Blanca Creo que Aquella negra Es de Hombre Y esta es De mujer Esta es XL Esta No tiene Margen Es gruesa Y dice Que es Waterproof Es contra Largo Pues A ver Unos 3 4 Dólares No se Esta otra Que es Colombia Vean Esta 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 es L Igual Le voy a decir A Calderón Si la quieren Si no Pues La vendemos En unos Igual Ojalá que Se venden Unos 10 dólares Si no Si las voy A ver En 5 Este A lo mejor Me van a decir Que es muy barato Muy caro Pero Quiero como Que no se me atoren Las cosas Quiero que salgan Y si veo Que pues Ya la gente No las compra O se les hace Muy caro Pues Le bajo El precio Esta otra Toma Y vean XL Esta está bonita Me la voy a medir Y si me gusta Me la voy a quedar Pero se me hace Se me hace Grande La veo grande Pero me la voy a medir Y si no También Se va Vean Esta Es una Nike Nueva Vean Esta ya L Esta nueva Tiene su etiqueta Señora famosa Hágase para ella Por favor Por favor Esta Vean Una Columbia Esta ya está Si se ve lo que es Usada Esta bonita Igual Esta yo creo No la voy a vender La voy a A Calderón Se la voy a dejar Todavía me queda Revisar Estas Dos cajas Completas De ropa Que estas Me imagino Que no viene Como que tan De marca No sé No las he revisado La caja No la voy a dejar No las he revisado No se ve que sea tan difícil De intentarlo Se oyen cosas A ver que Es que en esta caja Pensé que era pura ropa Pero no Abajo están saliendo Ya tiro un montón De propeles Y estoy guardando Guardando Lo que sea Como personal Porque como les dije Esto lo tengo que regresar Dejen Sigo excavando aquí A ver que Pero esto me pareció Interesante La logré abrir Pero Aquí lo hacemos Medesivos Y medicina No es nada interesante Pura basura Saqué la última caja Y son cosas de cocina Ahorita les muestro A ver si es muy interesante No quiero enfadarlos Como vean Dejen ver Y si es muy interesante Les muestro Es día dos Este Ahorita estoy haciendo Fil aquí en la Goodwill Para Dejar unas bolsas Que salieron de Pues si les enseñé Lo que salió de la casa Lo voy a llevar de una vez Para que me Quepa todo Ojalá que me quepa todo Ya Hoy Para no tener que regresar Mañana Mañana es mi último día Pero ojalá que si me quepa todo Hoy Y podérmelo Traer de una Para ya no regresar Porque si me quedo Un poquito lejos Pero Si Este Estoy muy emocionada Anoche Acomodé todo Y puse a vender Lo más que pude Porque no puse todo Y ya se me vendieron Unas cosas Pero eso lo quiero dejar Para parte 2 Si les interesa Ponerles pues Lo que he vendido En cuanto lo vendí Y Si vamos a sacar Dinero de esto O no Para mi Si ha valido la pena Lo que pagué Este Pues ya me quedé yo Con algunas cosas Y con lo que he vendido Creo que si lo Podría sacar Pero si Eso va a ser Yo creo que en parte 2 Porque el video ya está quedando Muy largo Ahorita acompáñenme A que le den una revisadita A lo que todavía Me quedó allá Y para terminar el video No me ha salido Nada más que ropa 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 Este tiene Trastes de cocina Y este tiene Decoraciones De De otoño Pero De ahí está la ropa Ya saqué Esta estaba llena de ropa Igual ya escogí Aquí estoy echando Zapatos Y allá ven los trastes Terminamos Por fin Esto se va a donación Esto me lo voy a llevar Son cosas de cocina Que voy a vender Esto está vacía Esto es basura Zapatos Que voy a vender Basura Donación Donación Estas las tengo que tener Porque están quebradas No sirven Esto ya está vacío Esto fue lo que salió Que igual de ropa Que puedo vender Esta es Colombia Esta es una Pallera Nike Esta es una Windbreaker De Colombia Igual Esta es de Carahat Esta Colombia Esta es Polo Otra Esta también es Polo Este salió Un traje Este es Jordan Y este es El suéter Nike Bueno Creo Pensé Pero No lo sé Creo yo Que es el traje Según yo No estoy segura Y Esta 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 me la voy a quedar Yo bueno Me la voy a medir Salieron Dos colchones De aire Y traen Su bomba Manual Los voy a calar Y si funcionan Los voy a vender Y Ya Eso es todo Ya quedó Está vacío Estoy llevando La poquita basura Que estaba tirada Para que no me vayan A decir nada Este es el último Viaje Lo único que hubiera deseado Que no estuviera aquí Fueran estas sillas Son muy estorvosos Y tengo que tirarlas De ley Porque no sirven Todo esto Que está aquí Ya es de donaciones Fue más Lo que voy a donar Que lo que voy a vender Pero salieron Cosas buenas Vámonos Vámonos gorda Vámonos Va llenita Llenita Pero Ya es el último viaje Solamente me quedan Estas Pero estas las voy a echar Adelante yo creo Para ver Donde las puedo ir a tirar En ti Ya recogí El dinero De depósito De limpieza Nada más me pidieron Una foto De que estuviera En el lugar vacío Lo bueno que había tomado Video Y pues Eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Voy a hacer la parte 2 Con las cosas Que estoy vendiendo Cuanto voy a vender Cuanto voy a sacar Todo eso Entonces Nos vemos En el próximo Bye Oigan Una sola persona Disculpen mi cara Pero es que Andado Atareada Con esto De tomar foto Y de postear Las cosas Una sola persona Me voy a comprar Estas 3 chamarras La En 40 dólares En 40 dólares Por todo Está barato Creo que sí Pero es lo que quiero Que se vayan las cosas Y que alguien pueda Como que comprarme De mucho Para hacer Un solo viaje Porque En esto De lo fuera Es un trabajo Como que verte Con alguien De decir Dónde De decir Aquí Y ahora Ponerte de acuerdo Entonces Es lo que quería Que se fueran Las cosas baratas Para que llevaran De muchas Y fuera una sola persona Pero entonces Son 40 dólares Y ya es Rebase Como que De lo que yo pagué Entonces Está súper bien Y me quedan Todavía cosas por vender Y cosas por poner Que todavía no termino De poner todo Pero sí Ahorita ya lo voy a echar Porque ya voy a ir A verme con esa persona Y ya lo voy a ir